Te has clavado en mí Aquí en mi piel Como si nada Me estoy ligando a ti Podría morir si me dejaras Me dejaras Me dejaras A tus brazos fui Probé la miel tan deseada Y en tu cuerpo al fin Pasé el amor Que me quemaba Me quemaba Me quemaba Yo que presumí Ser dueño y señor Hoy caí en la red De tu jugada Maldito amor Que se burló Y me dejó Sin entender El corazón Partido en dos Maldito amor Maldito amor ¿Quién me quebró La vida? La vida La vida La vida La vida Te has clavado en mí Aquí en mi piel Como si nada Estoy ligado a ti Podría morir Si me dejaras Si me dejaras Me dejaras Yo que presumí Yo que presumí Ser dueño y señor Hoy caí en la red De tu jugada Maldito amor Maldito amor Que se burló Y me dejó Sin entender El corazón Partido en dos Maldito amor Maldito amor Que me quebró Que me quebró La vida Mi vida La vida Maldito amor 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 Gracias por ver el video.